Muchas gracias por estar aquí y sobre todo a los que nos visitan de otras acciones o de otros ayuntamientos, pues gracias por estar. Bueno, yo en mi intervención quizás como a lo largo de esta tarde y mañana se va a hablar mucho de la incidencia que puede tener la reforma de la ley de régimen local que pretende y que plantea el gobierno de España. Se va a hablar mucho de la incidencia que tiene el tema de igualdad. Yo, si me permiten, voy a hacer una visión un tanto más amplia, motivada por todos los factores, no solamente como alcalde de cómo veo el tema, sino también como miembro de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y que nos ha tocado discutir en su propio seno diferentes borradores de la reforma que plantea el gobierno de España. Digo diferentes borradores porque vamos por el cuarto borrador en este caso. Y por lo tanto, cuál era nuestra confianza desde la propia Federación Española de Municipios, sobre todo los que representamos a la izquierda dentro del marco de la Junta de Gobierno, el hecho de que pensábamos que a cualquier nuevo borrador pues iban a mejorar, cosa que no ha ocurrido así y documento tras documento lo que hace es que va empeorando. Pero en definitiva, lo que pretende el gobierno fundamentalmente son varios aspectos. Uno es un ataque frontal a lo que es la autonomía municipal en todos sus ámbitos, no solamente en el tema de la igualdad, pero que si la cogemos el proyecto de ley, que por cierto avanzó, que puede haber alguna contradicción, esperemos, y además yo creo que con placer lo veremos del propio Consejo de Estado porque alguno de los temas que plantea el anteproyecto puede tener alguna conclusión por parte del Consejo de Estado que se acerca a la inconstitucionalidad. Por lo tanto, ese es un tema que en su momento discutiremos y en su momento plantearemos. Pero si bien es cierto que qué pretende el gobierno con esta ley, aparte de ir con la autonomía municipal, ya el propio título de cómo lo plantea de racionalización, pues ya marca cuál es la estrategia y es vaciar de contenido la autonomía y los ayuntamientos españoles en este caso. Yo soy una de las personas que digo que cuando oigo hablar de la palabra duplicidades, pues realmente me preocupa de dónde nos van a quitar el dinero a los ayuntamientos, porque esto de las duplicidades en términos generales no es tan real de duplicidades, sino lo que hacemos los ayuntamientos fundamentalmente en muchos casos es el tema de complementar algunos temas que tienen que ver por parte de las competencias de otras administraciones y no que no cubren o que no llegan o que tienen otra forma de interpretar lo que es la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas en el ámbito de la ciudad, en el ámbito de los pueblos. También uno de mis planteamientos que hago es que nosotros somos gobierno, somos gobierno, exactamente, somos gobiernos locales, en las mismas condiciones que el gobierno de España y que el gobierno de las comunidades autónomas, evidentemente en el ámbito de nuestras ciudades y nuestros pueblos, y que nos presentamos a elecciones exactamente igual que se presentan los distintos marcos de cómo se compone el conjunto de las administraciones del Estado español. Por lo tanto, significa que nos presentamos con unos programas, nos presentamos con unos objetivos de lo que queremos que sean para mejorar las condiciones de vida y los servicios públicos de nuestras propias ciudades. Y esto es lo que realmente pretende, en gran medida, el gobierno de España a la hora de esta reforma. Además de un objetivo que es meter por tierra, mar y aire, perdonáis la expresión, la ley de estabilidad presupuestaria, que para eso tiene una ley que hizo, que aunque no la compartamos, lo que sí es cierto es que esa ley es de obligado cumplimiento por parte de las diferentes administraciones, una vez que marcan los techos de gasto económico, pero eso no significa que una ley que tiene que tener una modificación, y yo soy partidario de modificar algunos aspectos de la ley de bases de régimen local, que se aprobó en 1985, porque estamos en 2013 y por lo tanto hay que adecuar algunos de los aspectos, pero también es relevante el hecho de que tiene que ser con clara vocación de encuentro, con consenso al margen de quien gobierne nuestro país, y con vocación fundamentalmente de perdurar, por lo tanto, como he dicho anteriormente en el tiempo, como ha durado la ley de bases de régimen local, al margen de algunas modificaciones que haya podido haber. Bueno, y efectivamente ataca la igualdad, aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente también, y yo ya hago una declaración pública en este caso, que si el día 1 de enero entra en vigor la ley, a mí nadie me va, a nosotros como equipo de gobierno, nadie nos va a impedir, por mucha ley que haya, en seguir con nuestras políticas de igualdad y con los centros de igualdad, es decir, esto está claro y definido. Otra cosa distinta es, que puede ser, que es por donde más va el tema, son los recortes económicos, en el fondo subyacen en las decisiones que va tomando el gobierno de España, pero estoy convencido que desde muchos ayuntamientos vamos a seguir con nuestro planteamiento que hicimos en mucho efecto. Por lo tanto hay que marcar en ese sentido una rebeldía local, una rebeldía local, por lo menos en los que creemos, en este modelo de políticas, en este modelo de actuación, en seguir manteniendo dentro de las posibilidades nuestros proyectos por trabajar por la igualdad. Ataca también, cuando decía eso, el gobierno ha conseguido una cosa medianamente, aunque ha desaparecido lo que es el debate, en cierta medida ha intentado trasladar la opinión pública, que uno de los objetivos que tiene la ley es la reducción de cerca de 8.000 millones de euros, que plantea a través de una serie de medidas, que desde luego los que representamos al Partido Socialista, y me consta que también los compañeros y compañeras de Inquierda Unida, porque así se ha planteado en el propio seno de la Federación, el debate no son los sueldos de los alcaldes, estaban perfectamente de acuerdo, pero se ha conseguido instalarlo en el conjunto de la ciudadanía. El problema de fondo es que ataca el concepto de Estado Social o del Estado de Bienestar en la parte que tiene que ver con los ayuntamientos. Voy a poner unos ejemplos claros cuando plantea el tema de los servicios sociales, o cuando plantea el tema de la educación, o cuando plantea algunos otros aspectos que hemos seguido ganando espacio los propios ayuntamientos, en cierta medida metiendo un tema que es el de los costes estándares, que todavía nadie sabe qué es lo que va a significar eso, y la pregunta que nos podemos hacer todos es que esta ciudad tiene 10 millones y medio de euros en gasto para los servicios sociales, de los cuales la Comunidad de Madrid da 2.700.000 euros, lo que puede considerar la Comunidad de Madrid dice que el coste estándar de los servicios sociales para la ciudad de Forla Grada son 2.700.000, dejando con totalmente al descubierto las posibilidades de que un ayuntamiento pueda aumentar o pueda plantear sus políticas complementarias o de apoyo a esos recortes que plantea si no se define claramente lo que es el marco jurídico. Y eso mismo ocurre en educación, en educación claramente permitirme, y también pongo otro ejemplo de Forla Grada, para que gráficamente lo podamos ver, si nosotros estamos haciendo un esfuerzo complementario de nuestros presupuestos de cerca de 750.000 euros para becar de libros de texto y material escolar en esta ciudad, porque nuestra situación nos lo permite, tendríamos que estar solicitando permiso a la Comunidad de Madrid, que ya sabemos lo que hace con las becas de libros y material escolar, como para que pudiéramos dar. Bueno, he puesto estos ejemplos para que veamos dos temas. Esto seguramente, si salimos a la calle y preguntamos a los vecinos de cualquier ciudad o de cualquier pueblo, esto de la reforma de la administración local, ustedes consideran, pues yo estoy convencido que ni está en su preocupación, ni se les espera en este aspecto. Por lo tanto, tenemos que tener todos una vocación de llegar a nuestros conciliados para decirle que no va por lo que plantea el gobierno, que lo que va planteando fundamentalmente son recortes económicos a los ayuntamientos, pérdida de autonomía para poder tomar decisiones de cuáles son las necesidades más básicas y más necesarias en el día a día de muchos de nuestros concidadanos, y que, por supuesto, no es una ley de ajuste, de ajuste, perdón, de recorte, de ajuste, sino que va a ser una ley de recorte económico hacia las administraciones locales en ese ámbito. Esto es un poco lo que yo quería trasladar. Me centro un poco más en una visión más global de lo que es la ley. Sabéis que en este momento, efectivamente, está en el informe ese que estamos esperando del Consejo de Estado, la pretensión del gobierno de llevarlo a cabo y ponerla en marcha para el día 1 de enero, ese es el objetivo, por lo tanto entraría próximamente a discutir en el Parlamento en ese aspecto, y tengo que indicar que nosotros, tanto los representantes del Partido Socialista, como de Izquierda Unida en el seno del gobierno de la Federación Española, abandonamos en su momento la reunión, porque entendíamos que nos estaba contemplando y que lo que pedíamos era una asamblea general de alcaldes y alcaldes de toda España que debatirán. ¿Por qué esta propuesta? Porque somos conscientes que es una mala ley, porque no satisface ni alcaldes del Partido Popular, ni alcaldesas del Partido Popular, aunque curiosamente la diferencia que ellos tienen con la ley es diferente a la nuestra. También tengo que dejarlo claro, pero de verdad que no les satisface, y lo que nos atreven a decir en público es lo que nos comentan en privado, y por otra parte tampoco satisface a las diputaciones, ni satisface a las comunidades autónomas, por lo tanto es una mala ley, al margen ya de que debemos de entender que el principio nuestro es que en definitiva es una mala ley para los ciudadanos, que eso es un poco lo que estamos trasladando a algunos y a lo que cual invito a todo el mundo para que jornadas como esta o jornadas de otro tipo, comentarios que en cada foro que podamos hablar, intentar romper el discurso que está planteando el Gobierno del Partido Popular y que digamos a los vecinos y a las vecinas que en el fondo lo que se persigue es el recorte del Estado Social, que poco nos queda, pero por lo menos vamos a intentar en este caso ofenderlo. Por mi parte nada más, buen trabajo, yo tengo otro acto a las seis, así que mañana me incorporaré a las jornadas. Muchas gracias. Aplausos